Hola, muy buenas noches a todos y muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy aquí en esta plática que estamos organizando con mucho cariño desde Sofía, pues para conocer un poquito más quién es la Pachamama y ver qué claves podemos aprender de esta visión tan bonita que hay en América del Sur de entender el mundo, entender la relación con la Tierra, la relación con la vida. Entonces, bueno, vamos a platicar algunos mitos y algunos simbolismos de ello, esperando que nos inspire un poco esta cosmovisión, pues sobre todo para también nosotros cambiar nuestra manera de relacionarnos con la Tierra o la manera de ver el mundo, de ver la vida. Entonces, bueno, espero que podamos conseguir esto en estos minutos, en este rato que vamos a pasar juntos y pues empecemos. Como saben, el día de mañana, que es 5 de junio, se celebra justamente el Día Mundial del Medio Ambiente. Es una celebración, pues que año con año se realiza y como creo que he comentado en algunas otras ocasiones, a mí me parece importante. Importante porque de alguna manera es un hecho, ¿no? El que ahorita, aunque todavía no tenemos así como la relación ser humano-naturaleza ideal, es decir, hay muchísimos problemas, creo que el hecho de que tengamos un día al año en donde se recuerde esto, pues es un gran avance de que por lo menos a nivel humanidad, empezamos a ser un poco más conscientes de esta relación que tenemos y de la importancia de ir cuidando precisamente estos vínculos, esta Tierra, este planeta que al fin de cuentas es nuestro hogar. Curiosamente, este año, el tema principal del Día Mundial del Medio Ambiente es la regeneración de los ecosistemas. Y es una propuesta muy interesante, pero a la vez muy complicada, porque cuando pensamos en regenerar ecosistemas, nos imaginamos como, bueno, vamos a regenerar una zona allá súper alejada del ser humano para que quede bonita, presentable, y entonces ese lugar esté bien, ¿no? Y entonces nosotros como seres humanos, seres humanos, podamos ir a hacer turismo allá también para ese lugar que está bonito. Y la verdad es que también cuando hablamos de regenerar ecosistemas, no podemos olvidar que nosotros como seres humanos formamos parte de este gran ecosistema que es la Tierra. Y por lo tanto, si realmente aspiramos a una regeneración de este gran sistema vivo que es nuestro planeta, pues necesitamos también transformar, renovar, regenerar la relación que tenemos nosotros con él, ¿no? Cómo lo vemos, cómo lo entendemos, cómo lo tratamos, si lo admiramos, lo despreciamos, en dónde sentimos que estamos nosotros, ¿no? Si nos ubicamos como dentro de una trama compleja de la vida o si nos encontramos como en el escalón superior de todo y que entonces nosotros podemos arreglar todo a nuestro gusto y ordenar todo según nuestros privilegios y necesidades, ¿no? Entonces, pues bueno, esto es un tema muy complejo que pues muchas veces, ¿no? Cuando simplemente Día Mundial del Medio Ambiente regeneremos los ecosistemas, rara vez, ¿no? Nos ponemos a pensar sobre qué papel tenemos nosotros los seres humanos, todos los seres humanos en ese proceso de regeneración. Y claro, ¿qué es lo que pasa? Pues desde hace muchos, muchos años nos sentimos separados de la naturaleza, ¿no? Es esta idea del ser humano por un lado, lo natural por el otro, y esto se reafirma aún más en las ciudades. ¿Por qué? Porque no vemos los vínculos, es decir, todos sabemos que necesitamos comer, ¿no? Todos comemos, todos tomamos agua, todos necesitamos agua para procesos de higiene, para estar sanos. Pero, pues si vivimos en una ciudad, de pronto no vemos de dónde viene realmente esa agua, de dónde vienen esos alimentos que ingerimos, ¿no? Vamos al supermercado y ahí hay leche, hay pan, hay verduras, hay frutas. Y nos cuesta a veces ser conscientes de todo el proceso previo que hubo para que llegaran a nuestra mesa, ¿no? Es decir, el tiempo tal vez que alguien tuvo que cultivar, que plantar semillas, recolectar, transformar esos alimentos para que nosotros lleguen a nuestro plato y los podamos comer. Es decir, perdemos la visión de cómo es este entorno natural, esta tierra, el agua, el aire, los polinizadores, los animales, cómo están contribuyendo, ¿no? Cómo la naturaleza literalmente nos está alimentando y cómo tenemos una dependencia muy, muy, muy profunda. Y luego peor, ¿no? Muchas veces también cuando comemos, cuando nos paseamos en la calle, nos movemos de un lugar a otro en el tráfico, no somos conscientes de ese valor. No somos conscientes del aire que respiramos, ¿no? Del agua que bebemos. Como les decía, ¿no? Cuando comemos muchas veces estamos pensando en cualquier otra cosa, en pendientes, en cosas por hacer. Y nos perdemos la oportunidad de darnos ese momento de decir, wow, todo esto que me está permitiendo estar vivo el día de hoy vino de la naturaleza, de los seres vivos, de estas profundas interrelaciones con el aire, con el agua, con el viento, con el sol mismo, ¿no? O sea, sabemos que plantas, animales, nosotros mismos no podríamos existir sin el sol. Y es muy curioso porque cuando de pronto, ¿no? Decimos, ay, necesito un respiro de naturaleza. No es, me tengo que salir de este mundo terrible que es la ciudad para ir a visitar la naturaleza y conectarme con ella. Y entonces la pregunta es, bueno, ¿y qué? ¿El sol no es naturaleza? ¿Qué? ¿El agua no lo es? ¿El aire? ¿Las plantas? ¿Las mascotas? ¿Nosotros mismos? ¿No? O sea, realmente es como que el mundo idílico, perfecto, donde el ser humano casi no ha tocado, eso es naturaleza, y todo lo demás, no. Y pues realmente nosotros como seres humanos somos naturaleza en el más profundo sentido de la palabra, y más aún por el hecho de que nosotros podemos ser conscientes de ello. O sea, seríamos los únicos seres humanos que somos conscientes de nuestra raíz natural, de que somos naturales, de que somos naturales, de que estamos interconectados con todo, ¿no? Y además hay una cosa muy bonita, la palabra humano tiene la misma raíz que humilde, la misma raíz de humus. Humus es tierra. O sea, realmente como humanos somos hijos de esta tierra. Y al ser hijos, pues tendría que haber, ¿no? Dentro de nosotros un poco de humildad, de gratitud hacia todo lo que la naturaleza nos brinda. Entonces, pues bueno, evidentemente hay un anhelo, ¿no? Cuando decimos vamos al bosque a conectarnos con la naturaleza, hay un anhelo de conexión. ¿Por qué? Porque nos sentimos aislados, ¿no? Nos sentimos como si nosotros por un lado y la naturaleza por el otro. Entonces, pues justamente el día de hoy el motivo de esta plática es el ver que hay otras maneras de vivir, de convivir con este mundo natural del cual nosotros evidentemente formamos parte. Y que vienen de una cultura, pues que surgió hace mucho tiempo, pero que creo que lo más bonito de ello es que es algo que sigue vivo. Que sigue vivo en los pueblos originarios. Y no solamente estamos hablando de los pueblos originarios en América del Sur. O sea, incluso en México hay un cariño muy especial hacia la madre tierra, ¿no? Hacia la abuela, hacia todos estos entornos o elementos naturales que han permitido que el ser humano haya crecido, haya desarrollado una cultura, una cosmovisión y que nos han llevado hasta ahí. Entonces, vamos a hablar de una de las ideas que es cada vez más renombrada, que se escucha más, en torno a esta idea de la gran madre que viene de América del Sur, como les decía, de la zona de Perú, Bolivia, Argentina, Ecuador, ¿no? Toda esta zona, la parte sobre todo de los Andes, y que es la visión tan bonita de la Pachamama. Entonces, ¿qué es la Pachamama? ¿Qué significa? Pachamama viene del quechua, ¿no? Y tiene realmente dos elementos o dos palabras que hacen la palabra Pachamama. Primero, Pacha, que de forma natural nosotros traduciríamos como tierra, pero que tiene un significado mucho más profundo. Es decir, es el mundo, es el universo, el universo, perdón, el cosmos, es también el tiempo y es también el espacio. Es decir, todo cuanto existe, todo cuanto se manifiesta, eso es Pacha. Y mama está efectivamente relacionado con la palabra madre, la madre que origina, que concibe la vida, que produce la vida, que genera, por lo tanto, ese tiempo, ese espacio, ese cosmos, ese orden, ese universo, ese sentido que hace que todos estemos aquí. Eso cuando se habla de la Pachamama, no es como la Tierra, ¿no? O el planeta Tierra, sino que nos habla de un conjunto de elementos, de una especie de todo, conformado por las partes, en donde las partes son mucho más que la suma de ellas, ¿no? Hablamos de relaciones muy complejas, de una trama de la vida, en donde lo que hace una parte afecta el todo, y el todo afecta la parte, ¿no? Y desde esta perspectiva es muy interesante, porque si nosotros viéramos o tuviéramos más presente esta visión, pues seríamos muy conscientes que nuestras acciones, nuestros pensamientos, todo lo que hacemos, pues realmente repercuten en la Tierra, repercuten en la Pachamama, repercuten en el universo, ¿no? Es una visión holística en donde el ser humano y el todo están conectados. Y hay una idea muy bonita, cuando hablamos desde esta perspectiva de sistemas, de conexión, desde un holismo, no nos sentimos solos. Sabemos que formamos parte de algo mucho más grande, y entonces también la vida se convierte en algo maravilloso, porque si formo parte de algo más grande, ¿cuál es mi rol dentro de ese todo? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo aportar? Y además de todo sé que no estoy solo, que hay todo un mundo, un mundo de seres, de elementos que nos acompañan o que me acompañan en este proceso, en este camino que es la vida. Pues bueno, quisiera contarles uno de los mitos de la Pachamama, para un poco ir adentrándonos en esta creencia, en esta cosmovisión, y luego, pues puntualizar algunos elementos más concretos. Traje esta imagen que creo que es muy, muy bonita, y que van a ver a lo largo de la historia, pues como hay varios elementos o símbolos que van a ir apareciendo. Bueno, pues bueno, cuentan que mucho tiempo, ¿no? Antes de que todo surgiera, antes de que se creara el mundo, antes de que estuvieran los seres humanos, en el mundo del cielo, en el mundo de los dioses, vivían dos hermanos. Pachacamac, que si se dan cuenta también inicia con la palabra pacha, en este sentido es el mundo, y camac se refiere al alma. Entonces, de alguna manera es el alma del mundo, del cosmos, el motor, el que lo anima, ¿no? El que le da fuerza, lo ilumina. Entonces, estaban estos dos hermanos, que eran Pachacamac y Huacón, y ambos estaban muy enamorados de una dama muy guapa, muy elegante, hermosa, que era Pachamama. Y aunque ambos eran grandes guerreros, con muchas habilidades, mucha fuerza, Pachamama al final acabó completamente enamorada de Pachacamac. Pues como se podrán imaginar, Huacón no estaba para nada contento con esta situación, y pues se molestó mucho, y fue tanto, tanto su enojo, su ira, que afectó completamente el mundo terrestre, ¿no? El mundo de la tierra, con sequías, con hambrunas, la cosa era terrible. Tanto así, que Pachacamac y Pachamama decidieron bajar al mundo terrestre, pues para realmente ponerle un alto a Huacón. Bajan a la tierra, hay una gran pelea, ¿no? Entre Pachacamac y Huacón, cuentan que hubo terremotos, temblores, una gran, gran batalla entre dos dioses, hasta que finalmente gana. Cuentan además que un momento, o sea, antes de esta batalla, una de las cosas que había hecho Huacón era llevarse toda el agua, ¿no? Como una manera de decir, pues, si Pachamama, ¿no? O sea, será la reina de todo esto, pero sin agua no es vida, ¿no? No es un lugar maravilloso donde pueda generar la vida. Entonces, también por eso hubo esta gran batalla y como logran vencer a Huacón, Huacón se va, queda completamente exiliado y las aguas regresan, ¿no? Entonces, el mundo vuelve a ser un lugar armónico, hermoso, lleno de vida, en donde Pachacamac y Pachamama, pues, son los, pues, como los gobernantes, los reyes, los dioses que están animando e impulsando. Tienen dos hijos que les llaman Huilcas, son gemelos, hay una niña y un niño, es la familia feliz, todos muy contentos, hasta que, pues, un día Pachacamac tiene un accidente, cae en el mar, se ahoga y se convierte en una isla. Pero, claro, Pachacamac, entonces, al momento de morir Pachacamac, todo el mundo, todo el mundo terrestre, toda esa creación que habían creado entre ambos, pues, queda completamente oscurecido en las tinieblas. Entonces, bueno, con mucho dolor, mucha tristeza por la muerte de Pachacamac, Pachamama y los Huilcas, sus dos hijos, pues, empiezan a avanzar en ese mundo, en ese espacio completamente oscuro, para tratar de encontrar, pues, un lugar seguro, un lugar mejor. Y cuentan que encuentran una cueva, ¿no?, en lo alto de una montaña, desde donde se veía que salía luz. Entonces, claro, dijeron, luz, pues, tal vez es nuestro padre, ¿no?, decían los pequeños, los Huilcas. Y me dijeron, pues, bueno, vamos a ir allá a ver qué encontramos. Cuando llegan, ven ahí a un hombre muy sucio, no muy, muy grato, ¿no?, del encuentro, pero que les ofrece recibirlos, darles comida y alimentarlos. Lo que ellos no sabían y lo que Pachamama no se dio cuenta porque estaba muy cansada es que justamente era Huacón, ¿no?, en este caso el tío de los Huilcas. Entonces, pues, ya entran ahí, pasan ahí la noche, los alimenta y a la mañana siguiente dice, pues, yo me quiero quedar solo con Pachamama, ¿no?, el tío. Y entonces manda a los niños a recoger agua, les da una jarra que tenía una grieta para que, pues, fuera muy difícil el poder recoger el agua. Y aprovecha que los niños no están para proponerle ahí a la Pachamama el seguir, ¿no?, mantener una relación juntos. Ella lo rechaza y es tanto el enojo de Huacón por este desprecio que la mata y la devora. Cuando regresan los niños y no ven a la mamá, pues, se quedan sorprendidos, ¿no? Él le dice que se fue, que ella regresará. Y en la noche los animales y los espíritus que habitaban, pues, en esta tierra le dicen a los Huilcas la verdad, ¿no?, que realmente la mamá había muerto, que Huacón se la había comido y, pues, bueno, que ella se había convertido ahora en la cordillera de los Andes. Su espíritu se había escapado, se había convertido en esa cordillera, pero, pues, que realmente, pues, ya no podía cuidarlos, ya no podía estar con ellos. Entonces, pues, bueno, ¿no?, los animales empiezan a ayudar a los Huilcas para salvarse de Huacón, ¿no?, que, pues, los tenía de alguna manera como también prisioneros. Los niños logran escapar, ¿no?, diferentes animales los van ayudando en diferentes momentos, incluso hacen, ¿no?, que Huacón se caiga por una montaña. Pero, pues, están solos, ¿no?, están cansados y un día se quedan dormidos y la niña tiene un sueño donde como que ella avienta un sombrero al aire y ve que el sombrero no cae, se queda ahí suspendido. Se despierta, le cuenta el sueño a su hermano, no entiende nada y, de pronto, ven que del cielo empiezan a caer como unas cuerdas. Y, entonces, pues, dicen que es esto, ¿no?, se suben a la cuerda, empiezan a subir, las cuerdas empiezan a subir y cuando llegan de nuevo como a este mundo celeste se dan cuenta que ahí estaba Pachacamac, su padre, que, pues, al verlos así dijo, no, no puedo dejarlos tan solos y les concede un lugar dentro del mundo celeste. Y, entonces, el niño Huilca se convierte en el sol y la niña se convierte en la luz. Y, pues, digamos que así otra vez tenemos luz en el mundo, se marca un tiempo, se marca un ritmo, el espacio se ilumina, puede permitirse otra vez la vida y, pues, así, digamos, es como el inicio de este mundo dentro de esta cosmovisión. Entonces, les decía, ¿no?, o sea, en esta imagen tan bonita se ve a Pachamama, se ve al sol, se ve a la luna, ¿no?, la lluvia también, cómo la lluvia va permitiendo la vida a diferentes animales que están ahí, a las montañas, a un volcán, ¿no?, o sea, todos estos elementos que son la Pachamama. Entonces, bueno, que son la Pachamama o que surgen de ella, ¿vale? Entonces, unas reflexiones al respecto. Policia, ¿no?, y es el, creo que, no sé si en otros países existan también estas figuritas, venden estas piedrecitas, ¿no?, hay algunas chiquitas, otras mucho más grandotas, que son la representación de la Pachamama, y es una representación curiosa porque, si dan cuenta, es una Pachamama con tres cabezas y que tiene otros elementos, ¿no?, tiene, por ejemplo, una tortuga. Muchas veces las tortugas han sido asociadas en los mitos como la tierra, ¿no? Hay muchos mitos, sobre todo, por ejemplo, en América del Norte, en donde es una tortuga que estaba en el mar que emerge, y que esa tierra emergida o esa tortuga emergida es la que se convierte en la tierra, ¿no? Vemos también una serpiente, que vamos a hablar un poquito más de ella, un corazón representando ese amor. Pero lo que me quiero enfocar ahorita es en ese hecho curioso de que tenga tres cabezas. Y es que la Pachamama, como les decía, es un todo, es un todo muy complejo que involucra o que representa o que abarca los tres tiempos y los tres mundos. Entonces, vamos a hablar un poquito más de ello. Vean, ¿no?, en toda esta cultura de la región andina, que la Pachamama es tres al mismo tiempo. Es Caipacha, que a nivel de tiempo está relacionado con el presente, a nivel de nosotros está relacionado con el consciente, ¿no? Es interesante porque nos dicen que justamente cuando somos conscientes de las cosas es cuando estamos viviendo en el presente, en el aquí y en el ahora. Y el mundo terrestre, es decir, este mundo en donde residen los mortales, o sea, nosotros, los animales, las montañas, las plantas, los ríos, los mares, es decir, es el lugar en donde existe toda la naturaleza. Entonces, el Caipacha está relacionado con el Puma. Y es que el Puma para los Incas era un animal muy importante, muy sabio, que simboliza el gobierno y la administración, ¿no? Y es interesante porque nosotros como seres humanos en esta tierra, pues como sociedad tenemos que aprender a gobernarnos, tenemos que aprender a administrarnos, ¿no?, a aprender a vivir aquí. El siguiente nivel, o el siguiente mundo, o el siguiente tiempo es el Upasha, Pacha, perdón, que es el pasado, se relaciona con el subconsciente y con el inframundo. Es decir, es el mundo de los muertos, ¿no? El mundo de las fuerzas tónicas, de las fuerzas creadoras de la vida. Y se asocia generalmente con la serpiente, ¿no? ¿Se acuerdan que les decía que había una serpiente ahí en esa representación que vimos desde hace ratito? Y por último, o más bien a nivel como de orden o de dimensiones, pues primero estaría también este otro mundo, que es el Hanampacha, que es el mundo celeste, está relacionado con el futuro y con el supraconsciente del ser humano, ¿no? Es como esta parte más intuitiva de gran visión, de gran lucidez. Es el hogar del sol, de la lluvia, del arco iris, y el símbolo o el animal que está asociado con este nivel es el cóndor. Y es interesante porque el cóndor es un animal que se alimenta de la carroña de la tierra, pero que luego puede volar alto, muy alto, muy alto, por todo encima de los Andes. Es un animal además grandísimo. Entonces, ¿qué significa esto? Pues esto nos habla de, es un símbolo también de cómo nosotros como seres humanos, pues aunque habitamos en este mundo de la tierra, podemos alcanzar el cielo, ¿no? O sea, nos representan a estos maestros, a estas personas, ¿no? Que como cualquiera de nosotros, nos vamos transmutando, vamos transformándonos para convertir, pues esos elementos tal vez negativos de nosotros en virtudes, ¿no? Y entonces, pues hablan eso, ¿no? De una posibilidad del ser humano de convivir con los dioses, ¿no? De convivir con los elementos espirituales que habitan en el Hanan Pacha. Entonces, bueno, todo esto, ¿no? Todas estas dimensiones, todos estos tiempos, es para lo que los andinos representan a la Pachamama. O sea, como les digo, no es solamente la tierra, no son solamente los animales, es el todo, ¿no? Y pues claro, al ser el todo, imagínense el cariño, el amor, la veneración que se le tenía y que se le sigue teniendo a esa entidad, a esa fuerza, a ese todo que nos permite que hoy, aquí en este instante, estemos compartiendo estas vidas, estas experiencias, no buenas, malas, dolorosas, pero que estemos aquí y que las estemos experimentando. Entonces, bueno, veíamos o decíamos que la Pachamama está asociada con el tiempo. Y en el mito es muy claro, al final, el sol y la luna son sus hijos. ¿Y quién es quien marca el tiempo? ¿Quién es o quiénes son los que nos permiten medir el tiempo en nuestra cultura? Desde ahora y desde hace muchísimo tiempo. Y son justamente estos dos astros, ¿no? O sea, por una parte, son dos astros luminosos, son los hijos de Pachacamac, que permiten que en la noche haya luz, en el caso de la luna, y que en el día el sol ilmine y propicie la vida. Y vemos, pues, cómo la existencia de estos dos astros, de estos Wilkas, que son hijos de la Tierra, pues, nos permite generar también un tiempo cíclico. Nosotros en nuestra cultura vemos el mundo como algo lineal, ¿no? Como algo que además siempre vamos avanzando y siempre tenemos que desarrollarnos y siempre tenemos que ser mejores. Para muchas tradiciones antiguas el tiempo era cíclico. ¿Y qué representa o qué significa que el tiempo sea cíclico? Pues que va y viene, regresa, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en este tiempo que nos marca el sol. El sol, nuestro calendario, nos permite o genera más bien dentro de la Tierra las estaciones. Y cada estación le ha permitido desde siempre al ser humano hacer algunas cosas o no hacer otras. Es decir, va ritmando, va pautando, va generando cambios. De hecho, nosotros lo podemos ver, ¿no? O sea, el entorno cambia según las estaciones. El clima cambia según las estaciones. Si hay lluvias o no, cambia según las estaciones. Nosotros, como decíamos, dentro de las ciudades, temporada de lluvias es, ¡ay, no, Dios mío, ya me voy a mojar! Olvide el paraguas, ya se inundó esto, hay mucho tráfico, el metro no funciona. Pero, realmente, el que haya lluvia es la oportunidad de que la Tierra se humedezca y que entonces puedan surgir los alimentos, ¿no? Puedan regarse las plantas y entonces puedan crecer, puedan alimentarse. No, no es un problema de si voy a llegar más tarde o más temprano al trabajo. Es la bendición del agua que permite que tengamos alimentos. Entonces, claro, para ellos, su tiempo iba arritmándose de forma cíclica conforme a las estaciones. Y es muy curioso también, ¿no? O sea, como les decía, nosotros vemos cómo el mundo cambia. Si nosotros vemos un árbol, vemos que no son exactamente iguales siempre. En México, por ejemplo, la Ciudad de México, febrero, principios de marzo, es hermoso ver cómo las jacarandas se empiezan a llenar de colores, empiezan a poner toda la ciudad de un color lila, morado, precioso. Y eso, pues, es resultado de estos procesos, ¿no? De estos cambios de las estaciones. Y es, bueno, llama la atención, ¿no? Cómo es posible que todos los seres vivos, ¿no? Se cambien, ¿no? Los pajaritos cantan más, hay más mariposas, etcétera, en la primavera. Y nosotros creamos que a nosotros las estaciones no nos hacen nada. ¿No? Por el contrario, pues, cuando se tenía una cosmovisión que tiene más conciencia de esta relación con la Tierra, con sus ciclos, con sus procesos, pues, es muy claro que las estaciones también nos afectan. Les voy a poner un ejemplo muy sencillo. O sea, ¿en qué estaciones les dan más ganas de salir a un parque o salir de fiesta? Generalmente es más bien primavera, verano, cuando hace calor, cuando hay un buen clima, que uno está como hacia afuera, como la naturaleza misma, ¿no? O sea, como de fiesta. Y en cambio, en invierno, ¿qué nos gusta? Pues, hace frío, preferimos quedarnos en casa, ¿no? Tomarnos un cafecito, taparnos con las cubijas. Es decir, las estaciones también nos afectan, ¿no? Pero no aprovechamos a veces, o no somos primero conscientes de esa manera en la que nos mueven, y a veces tampoco lo aprovechamos, ¿no? De una forma simbólica, la época de primavera es una época para nacer, ¿no? Para impulsar cosas, proyectos, ideas, renovarse, ¿no? Es renovar la vida, transformarnos, limpiarnos, dejar atrás lo viejo para que surja lo nuevo. Y como contrario, pues, el invierno, por así decirlo, para irnos hacia el otro extremo, pues, es un momento justamente como de reflexión, de interiorización, como de meternos, ¿no? En la tierra hacia nosotros y hacer un balance, ¿no? Qué cosas han funcionado, qué cosas no, para ir eliminando, ¿no? Irnos podando, podríamos decir, de todo aquello que no queremos para que, como les decía, en primavera todo surja, ¿no? Estos son dos ejemplos, ¿no? Primavera e invierno. En otoño, pues, sería eso, ¿no? Este proceso de transformación más de muerte hasta cierto punto, no se dan cuenta, en otoño, por ejemplo, es cuando se celebra el Día de Muertos. Es como un inicio de decaimiento, de dejar atrás cosas, ¿no? El verano es todo lo contrario, también es como la expresión de la vida, son los frutos. Es decir, hay muchas cosas que se mueven, muchas energías que cambian también dentro de nosotros, pero como les decía, somos naturaleza. Y pasan cosas también muy interesantes con la luna, ¿no? Sabemos que la luna es la que rige la agricultura. Y la luna, ¿no? Tiene el poder de generar mareas, de mover agua. ¿Por qué la luna no nos afectaría a nosotros si somos también noventa y tantos por ciento de agua? Es decir, estos tiempos, estos ciclos que marcan estos dos astros, marcan también nosotros como somos. Y en esta perspectiva cíclica, de día a noche, pues también se entiende una perspectiva cíclica de vida y muerte. Y es interesante, como por ejemplo, pues dentro del mito, la Pachamama muere, pero renace. Y vamos a ver que la vida en sí misma es eso, ¿no? O sea, pensemos en el ciclo de cualquier ser vivo. Nosotros nacemos y nos vamos alimentando de los productos de la tierra, de las plantas, de los animales que también viven con ella, pero tarde o temprano regresamos a la tierra. Y nuestros nutrientes, nuestro cuerpo, nuestra carne, nuestros órganos, se convierten al mismo tiempo en nutrientes que van a alimentar a otros animales, que van a ser nutrientes para que surjan nuevamente más plantas, para que surjan nuevamente más vida. Y es como este baile, ¿no? Del sol y de la luna, de luz, oscuridad, de vida y muerte, ¿no? De estas dualidades que nosotros vemos como contrarias, pero que realmente se requieren la una a la otra, ¿no? Si no hubiera vida, no habría muerte. Si no hubiera muerte, no se podría regenerar la vida. Y entonces vemos, ¿no? Como la Pachamama representa todo esto. Representan estos ciclos, estas pautas de cómo el mundo va cambiando, va transformándose, y nosotros también. Y justamente, pues entre más conscientes seamos de estos ciclos, de estas pautas, de estos cambios de tiempo, de día y de noche, y más nos podamos sintonizar con ellos, pues es como aprovechar la misma energía que ya hay en esta Pachamama, que hay en los astros, que hay en la vida, que hay en nosotros mismos, por ser hijos, ¿no? De la Tierra, por alimentarnos de los frutos de la Tierra. Y pues es eso, ¿no? Sacarles la mejor ventaja para estar en sintonía y que también podamos ver la vida, pues eso, de forma cíclica, ¿no? Que la muerte no nos sorprenda tanto, ¿no? Y no solamente me refiero a la muerte de cosas, de la muerte de personas, ¿no? Sino incluso muertes, cambios, pérdidas de partes de nosotros, de trabajos, de situaciones, de experiencias, ¿no? Saber que siempre habrá momentos que serán muy, muy, muy luminosos como el sol y otros momentos, pues donde nos sentiremos más bien como en la oscuridad, ¿no? Como en la noche, pero siempre con esa luna como un signo de esperanza de que después de la oscuridad vendrá nuevamente la luz. Entonces, bueno, todo esto hay detrás, ¿no? De la idea de la Pachamama. Y justamente en este sentido es muy bonito porque en esta región andina el día que se celebra formalmente a la Pachamama es el primero de agosto. Esto que vemos aquí, pues es una foto de este ritual que se hace el primero de agosto que es una ofrenda de gratitud a la Pachamama. Recordemos que en el hemisferio sur, el primero de agosto, estamos hablando de invierno. Es decir, los pueblos que ahí habitan, que habitan ahora y que habitaron también hace mucho tiempo, pues acababan de pasar por un momento de, pues, poca comida, de mucho frío, etc. Entonces, como les decía, pues es un momento en donde gracias a lo que pudieron recolectar y trabajar previamente, pues sobrevivieron o siguen sobreviviendo esta estación que suele ser mucho más difícil, que es el invierno. Y es al mismo tiempo el invierno el momento en donde empiezan las siembras. Entonces, esta tradición que les digo que se celebra el primero de agosto lo que hacen es ofrendarle cosas a la Pachamama. Entonces, se hacen grandes fiestas y se cava un hoyo que es lo que ven ahí justamente donde están las manos de la señora y en este hoyo alimentan a la Pachamama, ¿no? Le depositan comida, agua, tabaco, etc. Y después tapan el hoyo con piedra y luego lo cubren también con piedras. Y como les decía, pues es un simbolismo muy bonito porque es un recordatorio, como consciente de decir, bueno, todos estos alimentos, todo lo que nos ha nutrido vino de la Pachamama, vino de la tierra. Entonces, en gratitud y pues pidiéndole, ¿no? Con humildad que este nuevo año que empieza de siembra pues nos pueda llenar también de frutos, pues le devuelve un poco de lo que ya les dio. Es como adelantar en ese momento lo que pasa naturalmente, pero hacerlo consciente, ¿no? Es decir, la madre naturaleza nos dio de comer y ese alimento nos ha nutrido y tarde o temprano nosotros, con todo eso que nos hemos comido, vamos a regresar a la tierra. Pues bueno, antes de que eso pase, tengamos un momento para darle las gracias y algo de ese múltiple y rico alimento que nos dio, una parte se lo regresamos a ella para decir, sabemos que es gracias a ti que comemos, sabemos que es gracias a tus nutrientes que nos alimentamos, que estamos vivos, ¿no? Te agradecemos esto y te pedimos que tengamos la oportunidad de seguirlo haciendo. Y esto es un acto muy bonito y es un acto muy sencillo que podemos hacer todos. Es decir, no necesitamos hacer un hoyo, ¿no? Cada primero de agosto y enterrar ahí alimentos, pero sí podemos hacer pues lo que les comentaba un poco al principio, ¿no? O sea, cada vez que comemos algo, que tomamos un trago de agua, saborearlo, ¿no? Sentir, percibir las sensaciones que nos genera y agradecer, ¿no? Agradecer a esos ríos que permitieron que el agua llegara a nosotros, agradecer a esa tierra, a esas semillas que germinaron, esas abejas, esos pájaros que polinizaron esas semillas, e incluso, y muy importante también, a todas las personas que estuvieron involucradas para que eso llegara ahí. No sé, como les decía, pues formamos parte de una cadena muy, muy, muy grande, muy compleja, una gran red, y una manera de ser consciente de ello, pues es recordándolo, ¿no? Y agradeciendo el privilegio y la dicha que tenemos de poder comer todo lo que comemos, de poder beber lo que bebemos, y saber que esto sucede gracias a todos los otros seres vivos que están aquí en este planeta y con el que compartimos. Y pues bueno, vamos a pasar a esta otra idea, a esta parte más física, ya no de los tiempos y de los ciclos, que son los tres mundos. Como les decía, pues el Hanampacha está asociado con el mundo celestial, el mundo celeste, donde están los dioses, ¿no? Donde justamente al principio del mito vivían Pachacamac, vivía Huacón, vivía también la Pachamama. No es el mundo divino, el mundo de la creación, de lo elevado, de la luz. Está el Kaypacha, que es el mundo en donde nosotros habitamos como seres humanos. Es un mundo de cambio, de evolución, del desarrollo de conciencia, ¿no? De transformación, de dolor, de alegría, de aprender, ¿no? Entender estos ciclos de la vida y armonizarse con estos ciclos. Y por último, está el Ukupacha, que es el inframundo, ¿no? La parte subterránea, subterránea, donde están las cosas, horas, la parte, pues, más terrestre, ¿no? La parte más instintiva, incluso, del mundo, pero que, si nos damos cuenta, todo eso es la Pachamama, ¿no? Es muy bonito, porque hay muchas tradiciones, o hay culturas, que en esta, a veces, desprecian la tierra, desprecian lo material, ¿no? Desprecian esta parte, pues, eso, más, más cotidiana de la vida. Y lo que tienen de maravilloso las culturas que hay, sobre todo en América, es ese valorar la experiencia y el vivir momentos especiales, sagrados, luminosos, en consonancia con la vida, encontrando la armonía con la vida, ¿no? Entonces, todo, todo, todo eso es la Pachamama y de todo eso formamos parte. Interesante, porque, eso es, ¿no? Y Pachamama es esta madre, este espíritu que, que le da vida a todo. En el mundo andino, todo está vivo. Es decir, nosotros, por ejemplo, actualmente, a nivel biológico, vemos algunas cosas como vivas o no, ¿no? Los seres humanos no estamos vivos, las plantas están vivas, los animales también, pero, por ejemplo, un volcán no, el agua no, una montaña no. Bueno, para el mundo andino, todo está vivo, todo tiene vida, todo evoluciona, todo cambia, no hay nada inerte, no hay nada que no se transforme. Tal vez será una vida diferente a como nosotros la entendemos, a nosotros como, como nosotros la vivimos, pero es vida, ¿no? O sea, todos comen, todos duermen, todos alimentan, todos danzan, todos cantan, todos viven, todos experimentan. Y claro, pues, como les decía, ¿no? Si la Pachamama es una energía que infunde vida a todo y la Pachamama incluye a las montañas, a los ríos, incluye al cielo, al sol, a la luna, ¿no? Por ser también sus hijos, pues estamos hablando de elementos que están vivos y que dan vida. Esta visión de los tres mundos es algo que encontramos en muchas, muchas culturas, ¿no? no solamente en la región andina. Y cada uno, pues, los ha representado de forma distinta, les ha dado nombres diferentes, pero en prácticamente todas las culturas podemos encontrar eso, ¿no? La idea de un mundo divino, la idea de un mundo terrestre en donde estamos nosotros como seres humanos y la idea de un mundo subterráneo, ¿no? Donde está también, pues, el mundo de los muertos. Pero hay algo muy interesante que también plantean todas las culturas y es que estos tres mundos, pues, no están desconectados, ¿no? Y es lógico, si la Pachamama es una, tendría que haber manera de poder conectarnos entre ellos. Cuentan, por ejemplo, recordando lo que les decía de las serpientes que están además relacionadas con el inframundo, en la cosmovisión andina nos hablan de la existencia de dos serpientes. Una que se llama Yakumama, que va recorriendo un camino de forma ondulante, ¿no? Desde el inframundo hasta llegar después al Hanampacha y cuando llega ahí se convierte en rayo y en lluvia. Y también, este, hay otra serpiente que está, cuando va subiendo, se va convirtiendo al llegar ahí a la parte más alta en un arco iris y representa la vitalidad, ¿no? La vitalidad de las cosas, la fecundidad. De hecho, en la imagen anterior es muy bonito porque aquí se ve como se ve a la serpiente del inframundo que al irse elevando, ¿no? Transmutándose, se convierte en ese rayo que es un elemento del mundo celeste. Entonces, todo está conectado, ¿no? Y como esto está conectado, como lo decía también con el cóndor, nosotros como seres humanos pues tenemos también maneras de conectar como de una forma más directa con estos elementos divinos, ¿no? Que habitan en ese mundo celeste. Y cuenta que justamente dentro de las montañas habitan unos seres que son los apos, los apos de las montañas que son como el espíritu de las montañas que son los que nos protegen, los que guían al ser humano y los que los cuidan y es muy bonito porque la manera en la que podían digamos acceder o acercarse a ellos era subiéndose a la parte más alta de la montaña. Entonces, vemos que la montaña y la serpiente también pues representan un axis mundo, es decir, un centro, un punto de equilibrio en esos tres mundos donde es posible moverse entre ellos. La montaña, la pirámide, que también es un elemento que vemos muy presentes en América o en Egipto, también son representación de esos tres mundos. La montaña, la parte más elevada, ese punto que está en contacto con el cielo, que está en contacto con lo divino y el inframundo, que son las mismas cuevas que hay dentro de las montañas. Entonces, también nuevamente dentro de la cultura Inca vemos que las montañas en su parte más elevada era una conexión o un acceso al mundo celeste y que las cuevas se convertían también en una conexión al inframundo. Le digo, al final una pirámide representa lo mismo, es una imitación de una montaña. Lo bonito de la montaña, de una pirámide, pues es que tienen un centro, ¿no? Y es esa potencialidad de movernos entre esos tres mundos. Claro, uno podría pensar que ahorita que estoy hablando del espacio, pues me estoy refiriendo a espacios físicos, espacios concretos. Estas tradiciones nos hablan más bien que son como estados de conciencia, ¿no? Como realidades que dependiendo de qué tan conectados o desconectados estemos con la vida, pues podemos alcanzar a percibirlas más fácilmente o no, ¿no? Dependiendo de qué tanto nos sintamos unidos y conectados y armonizados a ello, pues tenemos también más libertad y posibilidad de movernos entre esos mundos, ¿no? De forma voluntaria, en lugar de simplemente ser arrastrados hacia ellos, ¿no? Sin mucha conciencia. Entonces, pues bueno, como se dan cuenta, la idea de la Pachamama pues es una cosmovisión muy compleja, muy bonita y al final, pues ya un poco para ir cerrando con la idea con la que me quiero quedar, es que la Pachamama es la madre y como madre pues es es una sensación, una energía que para los pueblos andinos, para los pueblos originarios, pues representa una fuerza que cuida, una fuerza que protege, una fuerza que enseña, que da vida, que pauta los ritmos, que pauta el día, pauta la noche, que da permiso u oportunidad para nacer, para transformarse, para crecer, para morir, que nos abraza con todos sus dones, con el calor del sol, con la ropa que podemos hacer a partir de los seres que viven ahí, que nos alimenta con sus frutos, con sus plantas, que nos nutre, que nos da vida y no solo eso, es una madre que nos enseña y que nos invita a vivir en armonía o con los demás seres que están ahí, a reconocer, como en muchas culturas se hablan, pues que son nuestros hermanos, que convivimos con ellos, que forman parte de nosotros, que todos provenimos de esta gran fuerza creadora, pues que le podemos llamar Pachamama, le podemos llamar Madre Tierra, que le podemos llamar la vida misma y que es algo maravilloso y al ser algo tan maravilloso pues hay que cuidarlo y para ya cerrar quisiera compartirles esta reflexión sobre una palabra muy bonita que creo que hay que empezar a trabajar y revalorar más y es el cuidado, el cuidado así como esta gran madre nos cuida, nosotros poderle demostrar esa gratitud que ese amor cuidándola. Entonces les comparto esta frase que es muy bonita que espero les guste. Cuando amamos cuidamos y cuando cuidamos amamos. El cuidado constituye la categoría central del nuevo paradigma de civilización que trata de emerger en todo el mundo. Es una frase de Leonardo que es con la que me gustaría quedarnos. Muchas veces cuando nos hablan de pues encontremos esta armonía entre el ser humano y la naturaleza sintámonos parte de ella. Son palabras que se nos pueden quedar un poco ambiguas. Entonces creo que pensemos en ese amor y en esa gratitud a través del cuidado y demostremos el amor en todos los casos con el cuidado cuidándonos a nosotros mismos pues nosotros somos al mismo tiempo un pedacito de la Pachamama cuidando a nuestros amigos a nuestros vecinos a nuestros familiares pues son otros pedacitos de la Pachamama cuidando a nuestras mascotas a los árboles a las flores que nos acompañan son otro pedacito de la Pachamama cuidando el agua agradeciéndole por nutrirnos refrescarnos cuando nos bañamos cuando tomamos un trago cuando tomamos un té o un café cuando sentimos el sol su calor cuando sentimos el aire busquemos agradecer y cuidar en todas nuestras acciones todo lo que hacemos pues creo que efectivamente el cuidado es una manera de corresponder a ese amor que en las culturas andinas nos cuentan que la Pachamama nos tiene y que me queda claro que lo tienen porque pues si estamos vivos y estamos aquí pues sin duda alguna son por fuerzas motivos que nuestro cerebro no logra entender como les decía le podemos llamar algo divino le podemos llamar la madre tierra le podemos llamar Dios pero es algo es algo que está ahí que nos inspira que nos ayuda a entender esta vida a darle sentido entonces cuidémonos y al cuidarnos nosotros pues estaremos también amando y cuidando este gran cosmos maravilloso en el cual estamos y al cual pertenecemos espero que les haya gustado y pues nada nos vemos próximamente en otras conferencias que tengan una muy bonita noche hasta luego